Lo que vamos a ver a continuación es un desfile de moda, pero de ropa interior masculina, pero modelado por mujeres. ¿A qué se le ocurrió esto? Oye, y son boxers, son boxers, no es slip tradicional, sino el boxers, pero ajustadito, muy de moda y con estampado de Baciani, ya viene ahí y parte con Flavia. Yo no conocía a Flavia. Lo que se perdió, Egas. Aplausos, aplausos, bravo. ¿Y qué? ¿No tiene ropa? ¡Somos humanos! Flavia, ¿te puedo saludar, Flavia? ¿Cómo está ahí? Muy bien. Oh, estupendo. Oye, me encantó esto, porque no entiendo el desfile, o esto es el fetichismo del pollo. ¿Esto es un fetichismo? Es un gusto personal. Lo convertís en un desfile. Soy inocente, esto lo inventaron cuando estaba en viaje a Nueva York, fue una idea del señor Egas, que diría, no sé dónde está este gallo. Se pasaron para el desfile. Ya hicimos el servicio de la pública. Gonzalo Egas, si usted lo ve, mándelo para acá. ¡Ah! A los hombres les gusta eso. Es una fantasía sexual esta cuestión. Les gusta ponerle los calzoncillos a la... Oye, pero tiene como frío. Yo noto que está tiritando. Mira, acá hace más calor, para este lado. Sí, porque acá la temperatura es mayor. Anteera grande. Oye, para broma. Esto es una ropa interior masculina, que está muy de moda, porque además se ajusta a una mezcla entre el slip y el boxer suelto. Yo les quiero decir que a veces el boxer suelto no es recomendable para algunos, y a algunos no les gusta el slip. ¿Cachai? Oye, porque le encuentran, no sé, pasaba moda ñoño. Esto es lo que se ve hoy día. Esto es tipo... Hot pants. Es como hot pants. Claro, y también se fusionan con los traje baños. Son de ese mismo modelo. Oye, eh... ¿Está bonito ese, eh? No, no, sí sé tu nombre. Sí, lo que pasa, estaba pensando en... Mira un amigo tuyo, está allá, mira. Oye, ese truco es muy antiguo. Aplauso para Flavia, por favor. Oye, quiero hablarles de un... Chiquilla, les mandaron un de regalo, mira. A ver. Este es para Julio. ¿Para Jotacé? Y este es para el que reemplace a Ega. Ya. Mira, escúchame, esto es la última chupada del mate, como dicen también, ¿eh? A ver. Salieron estos calzoncillos. ¿Pero de qué te da aquí? Que son contigo. Vienen para todo aquel que no esté seguro de sus atributos. Vienen con relleno. No, no. No te creo. No te creo. Sí, sí. No lo puedo creer. Para el tipo que se encuentra temeroso o duda de su paquetof. No te creo. Y además, si anda por la retaguarda, mi Omar también te le trae relleno de fotos. No te creo. Así que chicas, si su hombre está carente de galdas, como para el pollo. Ay, no, lo encuentro genial. Bueno, me lo voy a poner ahora. Escúchame, así que ya lo saben. Calzoncillo con respaldo de personalidad, le pondrán a llamar. Con foto y con frontis. De Baciani. De Baciano, digo, ahí está, mira. Oye, pero ¿esto hay que regalárselo al pololo? ¿Se atreverá a comprarlo con relleno? No, que si se lo regaláis va a pensar que... Que es un insulto. Sigamos con el desfile. Por internet lo tengo que comprar. Ahí está Esperanza. La Esperanza es el último que se pierda, al contrario. Esperanza guapa, estupenda también. Genial. Qué buen diseño de Baciano. No, bueno, tiene fotos. Qué buen diseño de Baciano. Mira, pongan atención, chicas, miren. Ay, qué lindo el diseño. Qué lindo. Sí. Encantó. Sí. Oye, es que sabéis que está como para usarlo a nosotros las niñitas. Sí, de Hot Pan te encuentro. Ay, me gustan las mujeres con ropa interior masculina. Como para dormir, es muy sexy, a lo mejor. Sí, va a ser deporte. Pero ahí saca el relleno más chiquillo. No, no seas pesado. ¿Cómo está ahí? Mira, este lado hay más nuda. Me llamo Esperanza, me llamo Joana. ¿Y quién dijo Esperanza? La dirección de Esperanza es mi tres. La Esperanza. ¿Y yo qué dije? Tuvo un lapso. ¿Y ahí está la dirección? No, pues ahí está el sitio. Me encantó ese. Pongan vuestra atención, entonces, Joana está. Con nosotros, corrijo inmediatamente y el aplauso. ¡Bravo! Y ha venido como tres veces. Y como que acá... Y le dije Esperanza. Compadre, estoy cercano a la jubilación. Tengo... Me encanta ese. Lo encuentro aparte que el diseño lo encuentro súper femenino. Así como que lo podemos usar para mujeres. ¿Tú lo usarías así como para...? Pero si hay boxers de mujeres. Sí, hay. Hay boxers de mujeres. Yo tengo. ¿En serio? Sí. Pero está bonito ese, te queda muy bien. Fuerte el aplauso. ¡Bravo! A Joana. ¡Bravo! Y también juega por la casa Paloma, que se integra también. Sonriendo. ¡Paloma! ¡Eh! 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 ¡Ya, muchachos, la ola! ¡Uno, dos, tres! ¡La ola! ¡Eh! ¡Ya, no juega! ¡La ola! ¡La ola! ¡No, sí que me gustó! ¡De verdad! ¡Me trae súper cool! ¡Me gustó, me gustó! De Baciano, estamos viendo ropa interior masculina. Igual se le hace una pilula. Sí, se le hace. Es una pilulita. Es que lo trae. Trae eso para que ahí se amolde y se adapte. Es mejor. Ahí se estacione. Sí. Porque si no, quedaría muy incómodo. Me gustó. Muy bien, ¿eh? Me gustó. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Te gusta para un hombre? Por supuesto. Ah, tiene pololo. Salud ahí. ¿Cómo lo podía hacer? Hay una mano, ¿cómo te lo arreglas ahí? No, ahora estás poniendo el aprieto, divertido. Fuerte el aplauso para Paloma, entonces. ¡Bravo! Muy bien. No, el rojo es mi color favorito. Pero ese no es rojo, fíjate. Qué bonito. Es como burdeo, ¿no? Se ve increíble. Muy lindo. Se ve increíble. Salud, conchavino. Qué estupendo, chiquita. Qué jugada. Me gustó este look. A una mano, ella es más atrevida. Se atrevió. Ella puede saludar. Es jugada, mira, ¿viste? El pelo. No, bien. Se preparó. Oye, pero encuentro sexy este look. ¿Pero cuándo uno puede usarlo? ¿En qué escena? Eso quiero saber, para usarlo yo. En la escena... Yo creo en post, post, post y tú. No, es para cachar. No, antes de... Connie, es para darte cuenta que si tu novio usa eso y te quedaste a dormir con él, una sorpresa divertida sería que te lo pusieras tú en la mañana y él te ve... Es como cuando antes se ponía la camisa. O sea, como la camisa del tipo, como camisa de dormir, ¿cachai? Oye, los calzoncillos, con la camisa así como abierta se ve muy sexy. ¿Y eso es en el post o en el pre? Post y pre también. Post para el pre. Sacarle el bóxer al novio, al pololo y... ¿Y el qué se pone? ¿Tus calzones? No, no, no. El cola lee. Él mira, él observa. Ah, ¿esa es tu propuesta? Sí, sí, para todas las mujeres ahí con sus novios. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? No, pero... ¿Está tan tida? Sí, me ocurrió. ¿Y ese te queda bien? Me encantó, sí, me encantó. ¿Te queda sube bien? Muchas gracias. Ok. El rojo también es mi preferido. El rojo también es mi preferido. ¿Por qué? El rojo de pasión. Sí. Entre otros colores. Entre otros... ¿Qué otro color? El dorado. El dorado. ¿Tenemos algo dorado? No, tenemos algo. Hay un bikini dorado guardado. Ya, el dorado, el rojo y él. ¿El blanco? Me gusta el blanco, el negro. El negro. El dorado y rojo. Eso es otro. Ya. Mejor... Vaya, vaya. Voy a ir pasando un cosa. Oye, se va pasando la chiquita. Estaba en este minuto. Y además con este calzoncillo me va a crear la muerte. Porque me lo dejaron para mí, ¿eh? Con pozo. No, ya, córtenla. Es que vamos a terminar con esto. Ya están soltando las manos, hombre. La Giovanna está increíble, estupenda. Ese color me gusta. Sí. Si estás bien tostadito en el verano. A los hombres les queda increíble. Si tu piel está dorada por el sol, con esto matáis. Muy bien. De Baciano estamos viendo desfiles de ropa interior masculina, pero modelado por chicas guapas. Ahora sí. Giovanna está luciendo, como te digo, este boxer ajustado. Gentileza de Baciano, que está en Esperanza. 23, estación Unión Latinoamericana. Así que estamos viendo... Me gustó este desfile, fíjate. Sí. Sabe que es Malfi Flero. Tú lo criticas mucho. No, es Malfi Flero, pero sé que me convenció. Gusto, puedo aprender de esto. Y también tiene, es el, te fijaste, el receptáculo. El receptáculo, el estacionamiento. Todos tienen eso. Sí, porque si no estaría muy incómodo. Si es para vos, pobrecito. Oye, ¿en algún minuto coincide esta chica aquí en pantalla? No. Bravo. Ya. Giovanna, la fuerte, el aplauso. Bravo. Oye, hay que cortarle el pelo a las modelos. La vida loca. Paloma, por favor. A una mano. Practicó. Muy bien, Paloma. Bravo. Yo lo mismo puedo decir que esto lo va a ver en la por internet. Ya morí. Lo va a ver en nuestra... Solo a mano. En nuestro canal en YouTube. Talkshow.cl Se pueden inscribir ahí para vernos en YouTube. Y en HD. Así que, Egas, donde estés, te lo estás perdiendo. Lindo Paloma, me gustó. Ese es como de fútbol, ¿o no? Mira, si es chileno es bueno. Sí, es como, es deportivo. Es como de para estos tiempos. ¿Y cómo te queda por atrás? Ah. ¿Cómo te queda por atrás? En el ajuste, el cierre. Porque tiene ahí la bandera. Y aquí tiene... Es como de seleccionado. Sí, es como de la selección. Es como cuando juega en la selección, espera ahí a tu pololo así en la casa para ver el partido. Pues supone que no te deja, ¿o no? Chocale, chocale. Ah, los de la concentración, no se puede. Mira, escúchame. Ah, pero no. ¿Nunca jugaste? Caché por una primera. ¿Con el pie? No, caché por una primera. Ya. No, la tengo iría. ¿La otra, pues? No, está muy bien. No la pude distraer. Aplausos para Paloma también. Y ahora vienen todas las chicas al final para ir cerrando este desfile novedoso, extraordinario. Un fuego, ¿no? ¡Bravo! Estoy muy viejo para esto yo. Chicas, se ven guapas, estupiandas. Queremos agradecer a Baciano entonces que ha colaborado con esta ropa de interior masculina. En un divertimento que hemos hecho con modelos muy guapas. Con la gentileza también de Paloma que se integró. Y agradeciendo también, una vez más, esta gentileza, este regalo que vamos a probar. De todas maneras... Pero, güey, esto lo mandaste hace... Sí. ¡Estoy chistosa! Te haces cosquillas, te haces cosquillas, déjentete ahí. Me preguntaba por qué esto es sexy, en verdad, que las chicas pongan ropa de interior masculina, pero al revés sería horroroso. Si tú trajeras unos hombres desfilando con la ley, sería una cosa espantosa. ¡Un vómito! Por haber metido en el poto. ¿Por qué? Ahí al esquema, muy bien, chicas tan regia estupendas. Fuerte el aplauso nuevamente para despedir a las modelos invitadas de hoy. Por supuesto, a Paloma. Increíble. ¡Regia estupenda!